Viene Juninho en la mitad de la cancha, la pelota viene para el número 7, descargó para Rolín, Rolín, mete para Couto, Couto por la derecha, lo apura el Deportivo, ahí va Couto a ver qué hace, tiró para Varela, se la robaron, rebotaba, el árbitro dice, siga, siga, aplicó ley de ventaja, cuidado que se va rápido, saliendo con la pelota, se ve, marca muy bien Teal de golpe de cabeza del capitán, que está muy seguro en el fondo, la va tirando para Borges, la pelea Borges, Borges tiró por acá, dejándosela para Diego Romero, Romero para Borges, Nace el primer estado, gol, 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 gol del Depor, gol del Deportivo, Elsa Borges, el pase de Romero, le quedó para el defensa que no la pudo dominar, y Borges quedó cara a cara con el arquero, y cuando le sale Fuentes, el 22 en Atocomanza, sobre el palo derecho, y a los 17 minutos, aparece el primer gol del partido, Borges, lo pedíamos para el segundo tiempo, y el goleador no perdona, el Deportivo 1, Rentista 0, Enzo, Enzo Borges, a los 17 del segundo tiempo. Más que un gol, un golazo de Superlucas. Más, y atención porque lo pedíamos, pedíamos que entrara el Arachán porque decíamos que podía trabajar mejor en la zona ofensiva, y hay que ver de qué recesiona un balón dentro de tres jugadores de Rentista, habilita a Romero, y hay que ver la habilitación de Romero a la espalda del zaguero de Rentista para que Enzo Borges, bueno, definiera mano a mano con el arquero Fuentes, y decrete que Deportivo gana en el Capur 1 a 0. Bien, perfecto, señoras y señores, 1 a 0, la victoria del equipo de Paradino. Bueno, una muy buena jugada, una buena habilitación para Enzo Borges, y que termina metiendo el gol, por ahora, la victoria Deportivo Maldonado. Bien, y hasta ahora, también, por ahora, como dice Lucas, es el único líder del campeonato, así como está. Exactamente, llega a 9 puntos con esta victoria parcial, y atención porque hay un cambio en el equipo de Rentistas. Bueno, Diego Jaume, seguro, no se conforma, está con un hombre de más, está con equipo completo. Perfecto, recordar de que el equipo, el Deportivo Maldonado juega desde el minuto 17 del primer tiempo, con un hombre de nuevo, un hombre de menos, a través de la expulsión, justamente, de Ángel Rodríguez. De todas maneras, el ingenia, para conseguir una victoria parcial a través de Enzo Borges. Deportivo, gana 1 a 0 frente al Rentista. Bien, ahí está Borges, ¡Pegueregol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Deportivo! ¡Gol del Deportivo! ¡Gol de Borges! Le acomodó desde afuera del área, para la zurda, sacó el latigazo y esa pelota pasó la impita. Se metió en el ángulo superior, derecho, del arco que defiende Fuentes. Y a los 42, la segura, a los 41 debería decir la segura. Y anota el segundo, Borges no perdona, ¡qué balazo! ¡Qué remate! Deportivo Maldonado 2, Rentista 0, otra vez el goleador, otra vez Enzo Borges. Nada pudo hacer el arquero, aumenta el Deportivo, le gana Rentista 2 a 0. Borges por 2, 41 minutos del segundo tiempo. A la que termine bien el relato, sin nervios, Marcelo, algo más que un gol, un golazo de Superlucas. Y hay que ver la habilitación, un Eduardo Darias que entra, arrastra toda la marca, le dice, Tomá, definí, aumentá la cuenta y este no perdonó. Hay que ver la potencia y con la calidad que le pega el Arachán. Enzo Borges, 2 para Deportivo, 0 para Rentista. Un buen zurdazo que metió Potente, la colgó en un ángulo y un cambio acertado de Paladino para el segundo tiempo. Bien, perfecto. Bien, Borges, che. Qué lindo. ¿Cuál de los dos? Este es más lindo, ¿no? El ángulo. No, no, este es para encuadrarlo. Y como lo dijo Luca Regueira, ¿no? Cambio. Bien, Cantera se fue. Entonces ya está el 5, González en la cancha. Cuidado. Ahí viene Fernández colocó el centro. Cuidado. El remate. Gol, gol, gol. Gol de Rentista. Apareció en el segundo palo Luis Guedes para mandar esa pelota al fondo del arco. El centro milimétrico y perfecto de Fernández y Guedes le ganó a todos allá en el segundo palo para definir con la derecha. Anotando el descuento para Rentista. Nos descuidamos en el fondo. Sigue ganando Deportivo, pero ahora 2 a 1. Gol de Superlucas. Y hay que ver desde que aparece la espalda justamente de número 4, de Paolo Lima, que no puede cubrir ese balón. Y bueno, termina en el fondo de la red. Atención, se van a jugar una cantidad de minutos más. Hay que ver si el Deportivo puede, bueno, aguantar este envión ahora del equipo de los bichos colorados. El árbitro Diego Dunquez dio 7 minutos, además del tiempo reglamentario. Bien, 7 minutos más hay que jugar. Ya vamos 2 y algo más. Nos queda casi que 5 minutos. Hay que cuidar esto, ahora se puso brava la mano en el 2 a 1. Bien, ¿no? Gracias.